Ahora eres morenubius de nuevo Eso parece Pregunta Rubius Pregunta Rubius El te va a contestar Muy buenas quiero el señor que tal estáis Hoy vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas vale Y... tengo a Wilson aquí mirándome Wilson ¿Me vas a dejar grabar este vídeo? Pues otra vez me habéis mandado 8 mil trillones de preguntas Vale con el hashtag pregunta rubius Y como podéis ver Ya soy yo de nuevo Ya vuelvo a ser yo mismo al cien por cien Parezco el rubius de 2012 ahora mismo ¿Me gustan los osos maduros? Pues si me encantan los osos Osea es algo normal un oso maduro Será un oso mayor no? Osea Osos maduros ¡Aaah! Dios mio no 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 Esto no es lo que quería ver No 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 vale pensaba que ¿Por qué me haces esto tío? No lo busquéis No lo busquéis No lo busquéis por favor Niños Niños no no busquéis esos osos maduros en 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 google ¿Por qué nunca me haces caso? Hola te estoy haciendo caso Si fueras padre ¿Cómo les explicarías esto a tus hijos? Vale son un montón de fotos de yo con dildos en la boca y en todas partes vale Le diría básicamente Mira niño no te quejes no te quejes porque gracias a esto Tienes pan en la mesa ¿Por qué estos dos son tan iguales a vegeta y a boss? Oh fuck Es verdad tío Es verdad tío se parece No ya está ya está Quítalo Quítalo Creo que se me ha movido un poco el pene ¿La naranja se llama naranja por el color naranja o el color naranja se llama naranja por la fruta naranja? ¿Te gustan los deportes? Nunca he sido mucho de deportes la verdad Osea nunca nunca he hecho ejercicio y tal Pero si que veía de pequeño mucho fútbol Siiii Ahora menos Y ahora lo que más estoy viendo en plan de deportes Y eso es ehhh La UFC y estas cosas en plan De tíos mazaos pegándose y tías también Ya un fútbol importante y tal Pero pero poco más El único deporte que hacía así en plan En serio era el skate y eso Dejé de hacerlo hace un par de años cuando me di con la tabla de los huevos No sé si lo recordaréis Desde ese día Ya nunca más hago skate Si sólo pudieras revivir un momento de tu vida ¿Cuál sería? El día que me di con la tabla de skate de los huevos No 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 sería Sería a ver cuál sería Probablemente sería algún festival de estos de música De hace unos años O algún evento de estos que hice En Argentina, Colombia, Chile Y estos países Que eso fue como una experiencia en plan Pero no sé no sé no sé Tengo que pensarme esta mejor Para la siguiente ¿Te das cuenta que casi todos tus vídeos los haces descalzos? Seguramente ahora no tienes zapatillas ¿What the fuck is up now bitch? ¿Eres virgen? No sé pregúntale a tu madre ¿Compartirás tu número de teléfono algún día? Vale eso creo que sería una muy mala idea Creo que nunca más podría usar mi número si hago eso Pero bueno o sea para que veáis La puta locura vale que es todo esto De 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 las notificaciones Y todo esto o sea si comparto mi número Pasaría esto básicamente Vale voy a publicar una foto en Instagram vale Voy a sacar una foto aquí de de mi persona A ver Vale esto nunca lo he hecho vale Pero vamos a probarlo Voy a poner una foto en Instagram sin filtros ni mierdas A ver Hola Hola Instagram os estoy grabando Vale Vamos a darle a aceptar Y Vale vamos a activar las notificaciones De todo el mundo De todas las cosas A ver Bla 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 Vale y ahora vamos a apagar el móvil A ver si funciona What the fuck Vale Vale o sea han pasado más de horas Había dejado el móvil aquí Encendido Y ha empezado a A salir más de notificaciones O sea se había quedado bugueado o algo Y ahora está saliendo todo O sea ahora entendéis por qué no puedo dar mi móvil no? O sea me explotaría la puta cabeza o sea Ya que te pusiste el cabello rubio que harás para los 30 millones? Pues si hace bastante dije que si llegaba a los 30 millones me tiñiría el pelo de rubio Y eso ya lo he hecho así que Que coño hago? No lo sé Poned vuestras ideas en En los comentarios ¿Tupac era hembra o macho? Vale Tupac es el caballo que se murió en mi último vídeo del Zelda vale así que Un minuto de silencio por favor Where are we? Vale ya está Era macho Era macho Tupac era macho Cuando se acabará el mundo? Cuando acabe este vídeo No estoy de coña Tendrías que volver a grabar chatroulette a ver que sale arre Vale vamos a meternos Vale hace años que no me meto en esto así que a ver que coño pasan Vale vamos a ver si encuentra alguien eh Vale hay un pene ¿Ve? No ha cambiado nada Básicamente no ha cambiado nada ¿Puedo ser la última pregunta? No ¿Cuánta coca te metes para hacer tus vídeos? De verdad no entiendo la manía esta que tenéis de decir que me meto droga para hacer los vídeos Osea no sé de dónde os sacáis esas ideas pero bueno Vosotros Vosotros veis ¿Algún día vendrás a México? Pues si todo va bien este año a lo mejor voy así que Esperadme ahí con las tetas ready ¿Sabías que si estás haciendo patatas fritas y le tiras un vaso de agua a la sartén Las patatas quedarán más crujientes? ¿Tienes alguna waifu? Tengo muchas, muchas waifus Ahora mi nueva waifu es la, 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 la mujer esta, la 2B De, de Nier Automata Madre mía el culo que tiene compañero ¿Cuándo va a estar listo el Virtual Hero 3? Pues dentro de muy poco y va a ser el final de la trilogía y va a ser la, 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 la hostia Osea aquí tenéis la, la portada por si no la habéis visto ¿Vale? Osea llevo muchos meses trabajando en esto y no he podido decir nada hasta ahora Así que... Te reto a que bailes el pasito perrón ¿Qué cojones es eso tío? Veintiséis millones de visitas ¿No he visto esto en serio? ¡Ah! ¡Esto lo conozco ya! ¡Esto lo conozco ya! ¡No sabía que había un baile tío! ¡No sabía que era un baile tío! ¡Oh! 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 Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabías que la palabra arre no es lo mismo que el arre caballo ¿No? Pues no, no lo sé Osea es una, es una expresión que sigo sin entender Osea han pasado, han pasado muchos años Y me seguís escribiendo arre todos los días y no lo entiendo Vale, osea mirad he buscado mi, mi, mi usuario en Twitter Y la palabra arre y hay 800 millones de, 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 de putos tweets con esta palabra Y si vais a entenderla ¡Arre! ¡Arre caballo! ¡Arre! Aquí me lo puede explicar por favor ¿Amas a todas las criaturitas del señor? A todas menos a ti Si tuvieses que elegir entre Oliver, Helden y Deadmauz para tu mejor fiesta de cumpleaños ¿A quién elegirías? Definitivamente a la dinastía Mendoza ¿Eres consciente de que cuando le das like a algún fan haces que sufra un mini ataque cardiaco? ¡Eres consciente! ¡Eres consciente! ¡Eres consciente! ¡Eres consciente loquita lo que he hecho! ¡Que he hecho! ¡Acabo de matar a alguien! ¡Acabo de matar a alguien! ¡Dame 5 segundos de fama! 1 2 3 4 5 ¡FUCK YOU! ¿Algún pasatiempo que extrañes de tu infancia? Aparte de comer pegamento, no se yo la verdad Haz el Rock Yourself Challenge Yo, bitch Yo, yo, bitch Yo Soy Rubén ¿Qué tal? ¿Yo bien? Aquí estoy rapeando como si fuera Eminem Mira, esta es mi historia Subo vídeos a Youtube Para intentar entretener a gente como tú Mira, pongo una cara Un meme divertido Edito un poco el vídeo Ya lo ven hasta en Perú Joder hermano Así es como funciona Youtube Oh shit Cada vez subo menos vídeos a mi canal porque me cuesta Cada vez soy menos divertido porque me cuesta Me pesan la fama, los años, los números y los engaños Intentando estar al nivel de mi tamaño Y es que... Es jodido Mi mente está jodida Joder hermano Esta mierda se está volviendo oscura Así que... Vamos a calmarme un poquito Yeah Gracias a todos por vuestro apoyo Si vosotros seguramente me hubiese pegado un tiro en el pene hace años Yeah Jajaja Y hubiese ido al doctor Con media polla en la mano Diciendo ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Por favor! Cósamela otra vez de vuelta ¡Lo necesito! ¡Es esencial en mi vida! No sé qué coño estoy diciendo ya Jajaja O sea, no sé, no sé qué coño es esto ya Esto, esto... Supongo que esto es el Rush Weiser Challenge O sea... Meterme conmigo... Yo que sé, yo que sé ¡Fuck the shit nigga! ¡Fuck the shit! ¿Qué harías si de repente se caen todos los servidores y no existiera YouTube? Pues nada, iría a las oficinas de YouTube y les preguntaría amablemente que... Que está pasando ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Tetas o culo? No se vale decir personalidad Las tetas están bien y eso, pero donde haya un buen culo... Hay que quitar lo demás, o sea... Si sacaron una segunda parte de Beyond Two Souls, ¿lo subirías? Seguramente sí ¿Qué haces para bajar las elecciones mañaneras? Básicamente esto Canta la canción de tu canal al revés Vale, me acabo de dar cuenta de que la instrumental del puto vídeo de la canción de... Suscríbete a uno... Alguien lo ha subido, ¿vale? Y ha puesto este puto vídeo de una mujer bailando de fondo, o sea... No puedo más... De verdad, en serio... Estáis puto mal de la cabeza, o sea... Se ha descubierto que podemos cultivar patatas en Marte ¿Tú crees que también se pueden cultivar limones 4K? Pues mira, no lo sé, pero si algún día... Se descubre que se puede hacer eso... Nos vamos todos ahí a vivir, ¿vale? Todos nosotros... Así que si queréis un hueco en... En mi futura nave para ir a Marte, darle un like y tienes una entrada gratis a la nave, ¿vale? Para poder vivir con el resto de nosotros y cultivar limones 4K para el resto de nuestras vidas Sus, 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 suscríbete y dale a like si quieres, sus, 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 suscríbete Y el divircus, sus, 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 el X Y la L, D, divircus, cus, cus Y la L, D, divircus, cus, sus, 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 sus...